Desde el fondo de mi alma Todo el mundo sabe para qué es Por favor, no muestres como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si es pecado Vuelve, te lo ruego porque estoy desesperado Decidido, aceptando que será, tú has ganado Y a lo vez que sin ti soy un hombre, he acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que sólo me hubieras dado Enfierta de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado No me importa lo que has dado No me importa lo que has dado No me importa lo que has dado Y a lo vez que sin ti soy un hombre, he acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Decidido, aceptando que será, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre, he acabado Sin ganas de vivir Desesperado 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 A tu lado Para darme esa fuerza que sólo me hubieras dado Muchas gracias, esto Muchas gracias, esto